En Alaska se va a hacer una tarea de detección de temas musicales. Por un lado, temas que son más bien de su agrado, música de fiesta, éxitos favoritos y por otro también una música que no le gusta tanto como es el flamenco. De Alaska se observan varias cosas. Así lo más llamativo es que tiene una banda delta bastante grande y muy difusa. Se le está indicando la actividad coordinada de grandes zonas del cerebro. Cómo funcionamos, cómo nuestros pensamientos y nuestros deseos en un momento dado se pueden ver reflejados en una pantalla. Me interesó mucho. Sin saber exactamente, que no sé todavía lo que queréis, ni lo que vamos a saber, ni lo que no vamos a saber. Pero me interesó mucho. Y luego otra cosa muy llamativa es que a esta mujer el flamenco le debe de gustar poco y se ve muy bien porque la banda de 40 Hz, la banda gamma, que es la que tiene que ver con la conciencia, cuando está escuchando flamenco tiene una distribución y una amplitud de esta banda prácticamente idénticas a cuando está en reposo. Es decir, como si no estuviera escuchando nada. Mientras que cuando está escuchando música de fiesta se muestra mucha más actividad y en zonas occipitales, donde está poniendo en marcha su imaginación, etcétera, etcétera, y que desde luego demuestran que escuchar flamenco para Alaska es muy diferente a escuchar música que le gusta. ¡Gracias!